mi gente querida recibimos con muchísimo cariño a Marían Cruz una mujer al borde hablando de dominicanidad porque estamos adelantándonos al día de la patria pero por supuesto que mejor momento para que nos presentes y nos cuentes de esta nueva temporada bueno feliz de poder estar aquí con ustedes mis mujeres al borde que me han apoyado siempre y estoy de vuelta para contarle que estamos con la segunda temporada de dominicanos a simple vista recordando que estuvimos en nueva york en el año 2022 en el 2023 nos fuimos a madrid españa filmamos y precisamente con la intención de que en el mes de la patria podamos compartir más de 30 historias de dominicanos que se destacan en la ciudad de madrid nos quedamos muy cortos tuvimos que seleccionar entre todos pero qué maravilloso es poder conocer tantas historias esa superación todo lo que han pasado y lo más importante que sin importar dónde están que tanta lucha han cogido y todo lo que se han superado siempre quedan con ese ese vínculo y ese amor tan especial por su tierra república maría yo siento que cuando uno emigra porque lo viví también en puerto rico uno se uno se siente más dominicano que nunca totalmente me parece un hermoso gesto que hayas dedicado estas dos temporadas a enaltecer nuestra diáspora porque es verdad que muchos de ellos han cogido mucha lucha pero han logrado tanto y nos hacen sentir tan orgullosos cuéntanos cuál ha sido esa historia yo sé que todas pero dime algo que te haya marcado de manera especial de esta temporada wow es que sabes que comparando con nueva york es es diferente porque estados unidos por lo que pudimos apreciar y específicamente la ciudad de nueva york abraza mucho de a inmigrantes comprende las diferencias las hace como la capital mundial esa actitud es una capital del mundo como que lo abraza más sin embargo en madrid aunque por supuesto se han insertado han hecho camino han tenido que adaptarse más al sistema a lo que ha pasado a todo de hecho te te das cuenta está en sus acentos y te choca porque tú estás entrevistando un dominicano eso eso tiene un nombre el colonialismo verdad que sí entonces tú dices pero yo te he hablando con un español te he hablando con un dominicano pero es porque ellos han tenido que adaptarse para poder insertarse de una manera más importante y tú lo comprendes porque ellos te lo explican y dices wow es verdad has tenido que negociar adaptarte para formar parte para que una sociedad te acepte pero me gustaría saber cuál es ese enfoque porque ya sabemos que nueva york ahora vas a europa lo haces específicamente a madrid pero cuál es esa esencia que estás buscando aparte de del tratar de poder ser parte de esta sociedad europea mira los retos allí han sido aunque es el mismo idioma pero han tenido que cambiar el acento han tenido y unos lo han hecho de manera consciente y otros lo han hecho de manera inconsciente porque al final tú estás allí y tú te mezclas y de una manera u otra el oído se va adaptación adaptación yo no sé si tuviste la oportunidad de conocer a neyvi tolentino la pudiste entrevistar primer capítulo porque para mí ella es un ejemplo de resiliencia y de un inmigrante que con todas las dificultades lo logró todo es una gran abogada lo ha logrado de una manera level sí 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 no no impresionante por ejemplo la historia de neyvi podemos ponerle aquí una mujer fajadora que te dice bueno yo era aquí de un barrio de santo domingo y mis papás me lo habían dado todo ya quedaba de mí claro y eso fue lo que yo hice tomar las armas que yo tenía prepararme y seguir tirando para adelante no ha dejado no ha aceptado un no como respuesta ha creado sus propias oportunidades y ha dicho que se casó con un español tiene un hijo fruto de ese amor y tiene una de las firmas de abogado de migración más importante de madrid salió de hecho en corbes como una de las mujeres más poderosas del mundo totalmente entonces tú dices wow que ya te dice mira yo tengo que ver con que me hablen de racismo que me hablen de que yo soy mujer de que me hablen de que yo soy negra yo no acepto que me digan nada yo voy a tirar para adelante y voy a crear mis propias oportunidades y ahí está recibiendo cientos de miles de casos de personas inmigrantes que dicen yo quiero que esta dominicana que está radica de madrid hola chicas estoy totalmente de acuerdo no sólo por el idioma porque imagínate yo viene de nosotros que está en españa cariño marian te escucha marian te escucha si yo vine aquí y no tuve que luchar mucho porque yo vine con mi chico español que lo conocí en santo domingo pero luego para hablar la mitad del tiempo a mí no me entendían entonces tuve que adaptarme a las frases a todo y coger el vuelo y empezar a leer y a ver para que me puedan comprender porque muchas veces mi cuñado y yo no peleábamos porque él no entendía lo que yo le decía y yo muchas veces no entendía lo que él me decía y él me decía oye que te calme que a lo mejor es el cambio cultural y yo me quedaba es verdad es verdad y ahora yo no sé por qué tenía tanto acento gracias mi vida por tu testimonio marian yo quiero conocer un poco de cómo llegas a crear este programa de dominicanos a simple vista de dónde nace esa necesidad de marian de contar la historia de tantos dominicanos que han triunfado en el extranjero cuando trabajaba en noticias me tocó la responsabilidad de ir a nueva york a hacer una serie de trabajos y entre ellos sacamos algunos de la calle en washington heights que es verdad la zona de dominicanos por excelencia ya y me topé con una mujer dominicana que me marcó ella andaba en un carrito de supermercado con tres termos de esos naranja de agua que están como en esos espacios deportivos los bebederos ajá como esos bebederos uno estaba lleno de arroz uno lleno de habichuelas uno lleno de carne y otro con ensalada buenísimo y yo me quedé ¿cómo? y me dice sí yo cocino todos los días me levanto a las 4 de la mañana cocino todo esto salgo a la calle a venderlo y hasta que yo no venda el último plato de comida yo no regreso a mi casa yo decía es que esto es increíble como los dominicanos buscamos crear nuestras propias oportunidades ella no tiene un espacio físico y ella lo hace así todos los días la gente la quiere le compra está pendiente de ella se ayudan entre sí yo decía es que estas historias están aquí no hay que contarlas yo tengo en mi experiencia emigrando justamente a Madrid me di cuenta que el latino tiene algo el dominicano también como el caribeño que es ese joseo el tigeraje el yo me la voy a buscar porque yo le voy a buscar la vuelta este asunto y ellos o sea no nos conformamos con ideas tradicionales de trabajo sí claro podemos aplicar a trabajos pero si no funciona me tiro a lo que sea yo conocí un bartender y él se volvió por el carisma por todo él se volvió uno de los bartenders más famosos de Madrid por eso mismo por la jocosidad por todo claro claro yo creo que eso ha sido como la clave del éxito de muchos dominicanos y dominicanas en el exterior eso mismo esa gana de no solamente tirar para adelante sino la creatividad que te lleva a ti a lo decía Lennis Rodríguez que es una urbana que está triunfando allá y decía es que nosotros tenemos una capacidad de joseo única totalmente lo que yo quiero transmitir con mi música si lo puedo resumir en algo es no te dejes está ahí está pasando eso pero no te dejes tú puedes ir ella nos hablaba y tú que mencionabas historias de que se quedó embarazada temprano por decisión pero que lo decidió hacer que dejó sus estudios para irse a formarse en el área de la música se dio cuenta que no era necesariamente la clásica lo que le gustaba y se fue entonces al área urbana y dice miren en Madrid en Madrid ella dijo miren yo no le recomiendo a nadie que deje los estudios todo lo contrario yo le digo que terminen ahora yo no soy el mensaje yo soy el transmisor yo quiero que la gente sepa que hay vías de lograrlo pero que también hay que no hay que dejar una cosa para coger la otra entonces esa mujer que hoy tiene una niña que es urbana y que llega a las reuniones de padres del colegio de sus hijas con españolas mucho más maduras que esperan mucho más para tener sus hijos y ella me dice yo estoy ahí con la trenza el cabello las uñas el maquillaje yo llevo aquí yo soy dominicana pero yo estoy preocupada por mi hija aquí y estamos teniendo todo lo mismo el mismo deseo de que nuestros hijos crezcan y se desarrollen entonces aquí estamos dando la batalla a todos y así ha ido ganando también su espacio y como esas muchísimas otras más ¿Cuántos episodios inéditos vas a estar presentando en esta nueva temporada? Tenemos ocho episodios cada uno con un tema diferente un enfoque por ejemplo el pasado estuvimos hablando de gastronomía restaurantes, reposterías, hotelería, turismo y dominicanos que están allí porque tenemos el único dominicano que está en la Organización Mundial del Turismo pudimos tener la oportunidad de entrevistarlo y contarnos qué tal uno de los nuestros ahí adentro cada uno son ocho episodios y luego vamos a hacer uno de resumen de cierre por todo lo alto para que todas esas vivencias de manera sintetizada podamos también compartir y en Madrid también tienen el barrio que es Cuatro Caminos que eso es ir a República Dominicana de verdad como en Washington Heights en Madrid hay otros países también obviamente pero uno escucha la bachata uno ve el salón con la puerta abierta escucha el blower le huelen los cabellos quemados y se va a hacer con su kipa, su patelito, su patel en hoja yo mi chicharrón y es tan lindo que el dominicano lleva su cultura, lleva su bandera, lleva su identidad en alto donde sea que va sin embargo, acotando a eso Marían yo tengo por la experiencia de Neyvi que es una amiga muy querida mi hijo se fue a estudiar hace dos años a Barcelona ahora se va a Alexia y el consejo de ella y su esposo que es español, un tipo maravilloso fue que cuando lleguen a estudiar a España con la ilusión de crecer allá traten de adentrarse en la cultura la recomendación fue no se queden solo en el coro de los dominicanos porque si ustedes vienen aquí a estudiar o a trabajar buscando un sueño intégrense, sean parte porque Neyvi Tolentino dice que cuando ella se dio cuenta y ella se integró a la cultura se correlacionó con dominicanos pero también con los españoles porque ella fue allá entonces ella priorizó ella entrar en su mundo y dice que automáticamente todo le fue a su favor y ha sido una triunfadora o sea que fíjate que diferencia como tú decías a los que van a Estados Unidos que se quedan en su grupo solamente es que hay el límite del idioma también eso es diferente claro, es que hay muchas personas que emigran sin el idioma entonces el ya desarrollarse de una manera más orgánica y el integrarse en una sociedad es un poco más complicado y yo creo que históricamente también Estados Unidos específicamente en los últimos seis años con el anterior presidente Donald Trump y todas las políticas públicas en materia de inmigración que se han visto también hay miedo uno tiene mucho miedo los derechos en Estados Unidos son muy volátiles cambian constantemente lo vemos con los DACA Kids los Dream Kids los programas de inmigración que apoyaban a esa inmigración de jóvenes emprendedores a estudiar porque cambia el presidente y te cambia todo totalmente no solamente eso sino por cómo están organizadas sus altas cortes y el nombramiento de los jueces y jueces de las jueces y los jueces de las altas cortes yo creo que es una situación distinta la de España sí la de Estados Unidos tenemos una llamada para Miriam Cruz que nos está presentando esta nueva temporada de las voces dominicanas dominicanas hola soy yo lo recomiendo totalmente el que viene aquí tiene que integrarse para tener éxito tiene que totalmente integrarse puede juntarse con dominicanos pero debe dejar el barrio un poco para poder tener éxito gracias mi amor me encantó dentro de lo poco que llegaste a compartir Mariana fue que resaltaste de cómo esos dominicanos que llegaste a entrevistar sacaron lo mejor de ser dominicanos aún integrándose a la sociedad en la que viven y eso es lo que garantiza el éxito ¿qué te diferencia a ti? así es al borde hola hola se está cortando sí llámanos de nuevo estamos en el 809 531 9050 y por whatsapp para mensajes de voz y escrito 829 645 3638 y también en youtube mujeres al borde RD que tenemos a alguien Yesenia que ella está en Alemania ella dice que el choque cultural es muy diferente y el idioma que lo está aprendiendo pero es tan diferente el nuestro una diferencia del cielo a la tierra pero ella dice el tema de que sean otro idioma es muy fuerte pero no es imposible de aprender la voluntad al borde gracias hola un beso hola hola mi amor se cayó se cayó 809 531 9050 cuando esperamos como va a estar esto van a tener en su canal de youtube también soberano mira te cuento tan nominado tú sabes que el año pasado no estuvimos como tal al aire sino que filmamos estamos saliendo a este esperamos ya para el año próximo ¿verdad? poder estar ahí por todo lo alto te cuento nosotros estamos empezamos el día 10 de febrero y estaremos hasta el día hasta la primera semana de abril continuamente sábados 8 de la noche por color visión ahí estamos compartiendo diaria en cada entrega 4 historias de dominicanos que se están destacando allá en la ciudad de Madrid sí estamos ahí activos en las redes sociales como tú bien mencionabas en A Simple Vista RD estamos en todas las redes sociales nuestro canal de youtube para los que ahora nos están escuchando si de pronto no han podido escuchar no han podido ver pues entonces entren allá al canal y podrán ver el episodio íntegro pero también las historias de manera individual para si quieren quiero ver ese Dave y no quiero escuchar de la pasada temporada también con cierta historia creo que es muy importante porque hay más personas inmigrando todos los días y poder ver casos de éxito que se ven que se parezcan a nosotros es la fórmula de ellos tú estás allá y tú dices ¿cómo lo logro? pero si yo escucho como Navy lo logró yo digo ah bueno pero como tomo ese ejemplo ¿qué puedo hacer? es otra área pero yo quiero escuchar no mejor en en la música como estaba comentando tenemos y este por ejemplo este sábado tenemos es una historia es de dominicanas solamente en este caso tenemos mujeres que se han destacado y que apoyan mucho a la feminidad y de cómo mujeres se apoyan a mujeres mujeres al borde mujeres al borde eso que bien Marianne de verdad gracias cariño por esta entrega tan dominicana y que le hace tanto bien a nuestra gente que se celebre esos logros esa resiliencia de nuestros dominicanos de verdad yo me emociono mucho cuando pienso en esa gente luchadora y qué bueno que se le reconozca y que sus historias nos lleguen totalmente querida como seguimos de nuevo el programa y a ti también como comunicadora bueno síganos apoyen nos rieguen la voz porque lo bueno tiene que hacer más bulla que lo negativo es nuestra responsabilidad multiplicarlo somos más así que vamos a hacerlo a simple vista trd en instagram twitter tiktok estamos también así mismo en youtube con nuestro canal muy activos así que por favor acompáñenos marian cruz g es mi usuario también estoy compartiendo esas historias y les invito a que este sábado 8 de la noche por color visión a todas nuestras mujeres al borde que nos están escuchando y viendo también tenemos allí la historia de la primera dominicana que ha presidido la asociación de mujeres empresarias en madrid qué qué emoción qué orgullo la historia de ella es impresionante les adelanto una cita obligada sí 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 le adelanto brevemente se quedó con sus dos hijos allá sin trabajo y sin papeles y hoy es una empresaria destacada liderando una asociación de mujeres empresarias la asociación de mujeres empresarias allá y dice mira aquí nosotros tenemos una responsabilidad de mujer apoyar mujer señores un toque de queda este sábado a las 8 en color visión un aplauso para marian por un hermoso trabajo que honra nuestra dominicanidad en el exterior nos vamos a la pausa y volvemos por si no te has conectado y volvemos